A pesar de que esta noticia fue muy sorprendente y triste para todo el mundo, la pérdida de Vicente Fernández ha generado muchísimos rumores. Hay medios de comunicación que aseguran que el cantante partió de este mundo días antes del Día de la Virgen de Guadalupe, que por alguna razón, tal vez para hacer el asunto más excéntrico, la familia reveló su pérdida hasta el día 12 de diciembre. A través de una entrevista, el sacerdote Oscar Sánchez Barba confesó que él acompañó al cantante momentos antes de que partiera de este mundo. A petición de la familia, él asistió con Don Vicente Fernández para darle los santos óleos. El sacerdote platicó que Gerardo Fernández le llamó desde el día sábado 11 y él, estando en plena misa de 7, escuchó que alguien le llamaba por teléfono. Al momento en el que se desocupó, él contestó y se dio cuenta que era el hijo de Vicente Fernández. El sacerdote compartió que no solamente estuvo presente en las últimas horas de vida del conocido Charro de Huentintán, sino que también lo estuvo acompañando desde el mes de agosto, cuando apenas ingresó al hospital. Sin embargo, él pudo estar presente en el momento en el que la familia Fernández se despidió del intérprete, algo que resultó ser sumamente triste y muy emotivo. Estaba toda la familia ahí reunida y pues ahí le rezamos y le puse los santos óleos. Quien se considera muy amigo de la familia, en especial de Gerardo Fernández, comentó que él vio a Vicente ocho o nueve horas antes de que él partiera de este mundo. El sacerdote confirmó que Vicente Fernández partió de este mundo el día 12 de diciembre, un día muy significativo para el intérprete, ya que aseguró era muy guadalupano. Asimismo, dijo que se sentía muy privilegiado de haber estado presente en ese momento junto a la familia Fernández. Entre las especulaciones de la pérdida del intérprete, también se ha mencionado que Vicente estaba inconsciente desde hace ya mucho tiempo. El religioso destacó que a su parecer Vicente Fernández siempre estuvo al tanto de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Según el sacerdote, Vicente Fernández respondía a su manera los cuestionamientos que le hacía a su familia, en especial los que le hacía a su esposa Doña Juquita Abarca. Estaba consciente porque le hablaban ahí al oído, le decían y él hacía señas de que entendía. En esta entrevista también se describió cómo fueron las últimas horas de vida del cantante, donde se comentó él afortunadamente estuvo rodeado del cariño de toda su familia. Un momento muy muy fuerte, muy muy emotivo, muy fuerte. El padre Oscar Sánchez reveló que todo el tiempo que Vicente estuvo en el hospital, estuvo en contacto con Gerardo Fernández. Él afirmó que siempre ha mantenido una buena amistad con toda la familia, pues incluso existe un parentesco, motivo por el cual Vicente Fernández le pedía que lo llamara tío. Mucho ánimo, toda la parroquia, porque aquí estábamos todos los días pidiendo toda la parroquia. Han pasado ya varios días desde que Vicente Fernández partió de este mundo, sin embargo, su nombre aún sigue recordándonos, el gigantesco legado que nos dejó. Por el momento quedaron de lado los escándalos que muchas personas aseguran. Fueron lo que en los últimos días terminó de preocupar al cantante, sin embargo, su recuerdo quedará para toda la eternidad, con grandes éxitos que seguramente seguiremos cantando, hasta que también llegue nuestro momento. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.